El Encuentro de Negocios 2022, organizado por Canasintra Hermosillo, en alianza con la Secretaría de Economía y el Clúster Minero, continúa el día de hoy a partir de las 9 de la mañana. Crear una red de contactos para la comercialización de productos y o servicios, además de promover y relacionar a las empresas locales y nacionales, es el objetivo del Encuentro de Negocios 2022 que organiza Canasintra. La presidenta Silvia Álvarez Amaya señaló que en este esfuerzo colaboran el Clúster Minero y la Secretaría de Economía para reunir a seis industrias mineras y 12 del sector industrial para atender a 188 empresas proveedoras de Hermosillo y otras regiones. El propósito, continuar con el fortalecimiento de las empresas y la reactivación económica tras los efectos de la pandemia. La pandemia nos afectó a todos, en todos los sectores hubo afectaciones, si bien dentro de nuestro gremio no hubo empresas que hayan cerrado, pero sí que disminuyeron su plantilla laboral, pero también hubo algunas empresas que no estuvieron trabajando, digamos, que los tres turnos, y eso también desencadenó que las empresas proveedoras se vieran afectadas. Entonces, lo que estamos generando es que empresas que no tienen su área de compras aquí en la localidad vengan y puedan atender a todas esas empresas que quieren ofrecer sus productos y servicios. El encuentro de negocios continuará este jueves 10 de noviembre con foros y conferencias a partir de las 9 de la mañana con los temas, retos y oportunidades para las empresas en la transformación hacia un mundo sostenible, economía sonorense y futuro automotriz de la industria, y el panel, proyección de la industria automotriz hacia la electromovilidad. El evento concluye con la premiación industrial del año y Mujer sin Fronteras. Con imágenes de Marco Palafox, informa para Telemax, Brenda Hernández.